Fijaos en la Biblia. Caín mató a Abel, Jacob tuvo hijos con la criada, Abraham casi mató a su hijo, Salomón quería partir a un niño en dos con una espada. ¿Pero quién es la mala de la Biblia? Eva, ¿por qué? Por comerse una puta manzana. La mitología griega, tres cuartos de lo mismo. Zeus anda violando a todo chichipirichi que se cruza, Crono se comía a sus hijos para no compartir el trono, pero la mala es Pandora por abrir una caja. ¡Qué perra Pandora, eh! Madre mía, que pensaban los griegos de la Yatú. La guerra de Troya es porque Elena era muy guapa y los cantos de las sirenas despistaban a Ulises y por eso tardó tanto en volver a su casa. Que todo esto es literatura, ya lo sé, pero es que de aquellas lluvias vienen estos lodos. Si los futbolistas no meten goles o bajan su rendimiento, no es porque ellos hayan descuidado su trabajo, es porque sus novias les despistan. La culpa es de Sakira, de Edurne o de Sara Sálamo, por no olvidar que Sara Carbonero sembró el caos en la selección española. Que Paul McCartney dice que el grupo lleva años roto, nada chorradas. La culpa de todo la tiene Joko Ono. Ella acabó con los Beatles, como Nancy con los Sex Pistols y Kurnilov con Nirvana. Y por supuesto, con el propio Kurt Cobain. Como Ariana Grande, que si hubiera seguido con Mac Miller, no se hubiera suicidado. El desplome de Ciudadanos, de Malú, claro. Como Gala tuvo la culpa de que Dalí apoyara al franquismo o la Lewinsky de desestabilizar el gobierno de Bill Clinton. El rey Juan Carlos anda regalándole millones a sus amantes. Millones que incluso superan en mucho el patrimonio que debería tener. Pero, ¿cómo llamar los medios al entramado, a este entramado? ¿El caso Corina? Claro que sí, amigo. Por favor, señores, hacedse cargo de vuestras movidas, que ya tenéis pelos en los huevos. Me cago en mis muertos. Bravo, bravísimo, increíble. Es de las mejores secciones que he escuchado tuyas. ¿En serio? Sí. Sí.